bienvenidos a un vídeo más de luis autos en esta ocasión les platicaremos del subaro forester 2022 visualmente subaro forester renueva líneas y algunos trazos destacan los faros principales el acomodo y el nuevo diseño de los faros antiniebla led lo cual dependerá de la versión que se escoja al respecto serán tres premium sport y touring diferenciadas obviamente por el nivel de equipamiento sin embargo todas comparten el mismo motor 2.5 litros con disposición horizontal mejor conocido como boxer que genera 184 caballos de fuerza y 176 libras-pie de torque acoplado a una transmisión cbt con modo manual de 7 velocidades y un sistema de tracción integral la carta fuerte de subaro forester 2022 es la evolución del sistema isaac que ahora es capaz de gestionar las funciones de mantenimiento de carril y el control de velocidad crucero adaptativo favoreciendo las tareas de seguridad durante el manejo y protegiendo al usuario ante un eventual riesgo de choque frontal el monitoreo de este sistema se lleva a cabo mediante una pantalla ubicada en la parte superior de la consola central su acceso es rápido y muy directo desde los controles del volante es capaz de guardar el perfil del usuario para que forester reconozca a cada uno vial facial adaptándose al modo de cada conductor la seguridad de esta SUV se complementa con siete bolsas de aire la llegada de una renovada subaru forester 2022 resulta oportuna dada la evolución que están teniendo los diferentes modelos participantes en el segmento de las SUV ante este ritmo y en plena era de desarrollos y mejoras tecnológicas era más que necesario y justo un facelit para esta camioneta y bueno amigos por último tenemos los precios y versiones de la nueva suaru forester 2022 la premium tendrá un costo de 534 mil 900 pesos la sport en 624 mil 900 pesos la touring en 689 mil 900 pesos y bueno amigos ahí la tienen les pareció atractivo su diseño deja tu opinión en los comentarios los comentarios y y y y y y y